Y seguimos en esta tarde maravillosa y ahora sí, sí, llegó el turno, ¿eh? A prepararse. Está con todo, Abielita. Le apagaron el micrófono. Bueno, vamos a escuchar al chango Ariel, oriundo de nuestras tierras, acá de Montegrande también. Aunque ahora está viviendo en el exterior, viajó todo para llegar hasta aquí esta tarde. Hace como dos días y medio que está viviendo. A paso de hombre. Bueno, ahora sí, lo recibimos con un fuerte aplauso de Abielito y seguimos con Fortuna Retario. Doy fe, doy fe que Francis es bastante taladrán. Dijo que cante, no está acá, no, se fue, se arrancó con la duda. Tenés razón, Graciela. Bueno, quería estar en el cumpleaños de Montegrande. Estaba resfriada, pero me obligaron. La hermana me obligó, así que la hermana de Francisco me obligó. Vamos a empezar con una zamba. Vamos a recordar a Día de Toro, que justo falleció. Bueno, vamos a hacer la espera. Sí, sacá una silla de ella. ¡Muy, la música! ¡Nos vamos a llevar! ¡Carlos! ¿Qué camino gris te trajo, mariposa nueva, cansada de andar? ¿Qué viejo dolor callabas bajo tus ojeras queriendo olvidar? ¿Quién te empujó hasta mis brazos para abrir la noche de mi soledad? Yo te di la flor pensando que necesitabas volver al amor. Y fue un tiempo azul quebrado por cuatro palabras golpeando sin voz. ¿Quién puso hiel en tu boca para que me diera tan solo un adiós? Cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te nombra. Cuando el amor y el estío juegan junto al río, mi alma se me van pedazos. ¿Quién puso hiel en tus brazos, mariposa triste, cansada de andar? ¿Dónde estaba el sol en la tarde? que abriste las alas y echaste a volar, un caparazón de noche te envuelve a la noche de la oscuridad, quien te llevó calle abajo a donde la vida se esconde a llorar, pero están en mí tus ojos como dos abrojos queriendo volver, y a la orilla del verano andar a mis manos buscando tu piel quien te encerró en mi guitarra, pálida cigarra de mi atardecer cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te nombra cuando el amor y el estío juegan junto al río, mi alma se me va en pedazo quien te arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar vamos bien, vamos con otra samba algo de buenayo baraní salud cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado me abrí el amor de las manos, mi tentación, mi pecados me abrí el amor de las manos, mi tentación, mi tentación, mi tentación, mi pecados cuando la estrella perdida acudiré mis quimeras para beberte de nuevo por un camino cualquiera para beberte de nuevo licor de miel por un camino cualquiera donde la luna no alumbra nunca donde la noche no vija y calla quiero amarrarme a tu boca junto a la arena de la plaza quiero amarrarme a tu boca cariñito junto a la arena de la plaza vamos, gracias voy abriendo la noche herido de sol y luna el beso aquel que me diste no he encontrado ninguna el beso aquel que me diste florecita azul no he encontrado ninguna adiós te digo y no entiendo aunque te llore hasta el alma yo soy del mar y este grito revivirás mi guitarra yo soy del mar y este grito revivirás como dirán mi guitarra donde la luna no alumbra nunca donde la noche no vija y calla quiero amarrarme a tu boca junto a la arena de la plaza quiero amarrarme a tu boca cariñito junto a la arena de la plaza contra la arena de la plaza yo soy del mar y este grito jo... Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos ¿A dónde iré? No importa, no intentes detenerme Total saber de sobra, que en vano fue quererte Total saber de sobra, que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramentos Y bien tu voz la suelta, ya se la llevo al viento Y bien tu voz la suelta, ya se la llevo al viento Que en mi corazón, guardo una chancarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste El hueco de tus manos, rancas como el azúcar Bebí los desengaños, probé las amarguras Bebí los desengaños, probé las amarguras Aunque el que vos me diste, no estaba hecha de flores Y bien tu voz la suelta, ya se la llevo al viento ¡Gracias! 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 Pecado, olvide viajero, a los que sienten mis paisanos Te juro te han de querer, como si tienes un hermano Y cuando llega la noche, te pasas mirando el río Yo enturo que algún dorado se besa con el rocío Con fritas que van naciendo De mi corazón travieso Me hace coprilla en el alma Cuando sea grande Si le misión Contra las de mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides A lo más santo A lo más amante Me voy a despedir con una zambita A ver cual anano ¿Eh? Algo anano Ya no sabés como canta Quiero tu voz Tu túnica caída El hirio rojo De tu amor primero Quiero tu sauce Reventando verde Sobre el verde Caliente del enero Quiero tu sauce Reventando verde Sobre el verde Caliente del enero Quiero moler Quiero moler Tu roca milenaria Hacerte arena Llevarte junto al río Sentir tu cuerpo Caerme lentamente Como lluvia Como lluvia Torrencial Torrencial de otoño Mío Sentir tu cuerpo Caerme Lentamente Como lluvia Torrencial de otoño Mío Pero te vas Pero te vas En préstame tu amor Un momentito Subamos juntos La noche del silencio Más allá De la angustia Y el olvido Subamos juntos La noche del silencio Si no te va a morir Mi amor De frío Quiero beber Tu vino Mano Mano Hacerte arena Sobre la luz Del vino Amanecerte Cuando te estés Durmiendo Y morirnos De amor En el camino Amanecerte Cuando te estés Durmiendo Y morirnos De amor En el camino Quiero subir La cuesta Impenetrable Déjame ser Déjame ser Déjame ser El autor De tus ojeras Venirnos Y al abajo Y al abajo Las puertas De tu tiempo Y amarte a gritos Como una granicera Pero te vas No te vas No te vas No te vas Emprendame el amor Un momentito Subamos juntos La noche del silencio Más allá De la industria y el olvido Subamos juntos La noche del silencio Si no se va a morir Mi amor De frío No te vas Por esas calles Del amor Llegaste a mí Era verano Y tu piel estaba en frío Jazmín de luna Llevaba tu pelo Ardía en tus ojos La noche de enero Y tu vida Estás ya en mi vida Corazón se viento Vacío de amor Y poco a poco Fui tardiéndome en tu piel La sentencia La sentencia De tu boca Me atrapó Como un fantasma Cruzaba los días Dejándolo todo Por sentirte mía Y el reclaró El fin de tu nombre Aprendió mi sangre A nombrar El amor Te he de llorar Te he de llorar Te he de gritar Mi nombre enamorada Y fue tu voz Una caliente Puñalada Que me quemó En el adiós Porque te amaba Y en tu boca De azúcar quemada Ya fue para siempre Mi sueño de amor Eres creyosa Del amor Yo te creí Con tu sonrisa Y tu cara angelical Pero es que el cielo También tiene espina Con jugos de ángel Con de flor de niña Y tu vida Está ya mi vida Corazón sediento Vacío de amor Nos prometimos Luchar juntos Hasta el fin Y en tu egoísmo No pudiste resistir Al primer golpe Abriste las alas Y volvaste lejos Más allá del alma Y tu vida Se llevó mi vida Casando en el viento De tu desamor Y de llorar Te he de gritar Mi nombre enamorada Y fue tu voz Y fue tu voz De azúcar quemada Que me quemó En el adiós Porque te amaba Y en tu boca De azúcar quemada Que fue para siempre Mi sueño de amor ¡Aplausos! ¡Bien! 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 A veces sigo a mi sombra, hay veces vienes detrás. Con qué purecita si me muero, ¿con quién va a andar? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.